Hoy del escritor Henry James, leemos la novela Luisa Pallant. Luisa Pallant es una novela que reedita el conflicto habitual en la obra de Henry James entre americanos y europeos. Una novela de una curiosa opacidad, imputable quizá a un narrador poco perspicaz o demasiado comprometido emocionalmente. Todo lo que sabemos del mundo interior de la protagonista, Linda, es a través de la opinión de su madre, pero ignoramos si es cierta o más bien interesada. Y ahora damos comienzo a este audiolibro. Espero que te guste. Luisa Pallant, un relato de Henry James Jamás afirme en tener la última palabra sobre ningún corazón humano. En cierta ocasión fui obsequiado con una revelación que me dejó perplejo y conmovido. Encarnada en cierta persona a la que creía conocer bien desde hacía años. Alguien cuyo carácter había tenido buenas razones. El cielo es testigo para descubrir y en relación a la cual me complacía pensar que nada me quedaba por aprender. Me hallaba en la terraza de Kursal en Omburg. Hacía unos diez años. Una encantadora noche a finales de julio. Había llegado al lugar ese mismo día desde Frankfurt, con vagos propósitos y la tarea principal de recibir a mi joven sobrino, el único vástago varón de mi hermana, cuya afectuosísima madre lo habían comentado a mi cuidado durante el verano, esperando que le mostrara a Europa, aunque solo la mejor parte. Él venía desde París para encontrarme. La excelente banda emitía una música no demasiado abturosa y colmaba el aire además el murmullo en distintos idiomas, el humo de muchos cigarros. El crujido de los zapatos de paseos sobre la gravilla de los jardines y el vasto tintineo de los vasos de cerveza. Había un centenar de personas deambulando, unos pocos apiñados en mesitas y muchos de ellos sentados en bancos y filas de sillas, mirando a los otros como si hubieran pagado por cierto privilegio y estuvieran bastante defraudados. Yo me encontraba entre estos últimos, sentado, solo, fumando y pensando en nada, nada especial mientras las familias y las parejas me pasaban y repasaban. Apenas recuerdo cuánto tiempo llevaba sentado allí, cuando me percaté de que, una apreciación que puso fin a mis meditaciones. El objeto de mi descubrimiento era una dama que se movía de un lado a otro, ajena a mi mirada, con una jovencita a su lado. No la había visto desde hacía diez años y lo primero que llamó mi atención no fue el hecho de que se tratara de Luisa Pallant, sino que la chica que la acompañaba era extraordinariamente hermosa. O, antes de eso, que todo el que pasaba junto a ella se giraba para mirarla. Aquello fue lo que me condujo a observar a la joven dama cuyo encantador rostro desvió mi atención por momentos de su acompañante. Esta última, además, aunque era de noche, llevaba un velo fino y ligero que diluía sus rasgos. La pareja caminaba y caminaba a paso lento, y, pese a ser ambas muy discretas y decorosas y vestidas además muy convenientemente, no parecían tener amistades. Todo el mundo las observaba, mas nadie se dirigía hacia ellas, y apenas mantenían conversación. Además, llevaban con extrema compostura y como si estuvieran plenamente acostumbradas a ella, la atención que despertaban. Me temo que por un instante se me pasó por la cabeza que no eran del todo decentes, ya que de haberlos sido la mayor de ellas habría puesto más empeño en ocultar a la joven de la mirada pública y no se mostraría tan pudorosa para exhibir su propio rostro. Puede que esta ocurrencia me sobreviniera con demasiada facilidad entonces, debido a la inminente tutoría de mi sobrino. Si debía enseñarle solo lo mejor de Europa debía tener, sumo cuidado con la gente que conociese, especialmente las damas, y las relaciones que mantuviese. Sospechaba que sabría muy poco de la vida y mis responsabilidades me incomodaban en cierta medida. ¿Me sentí acaso plenamente aliviado al descubrir que tenía Luisa Pallant ante mí y que la chica era su hija linda, a la que había conocido de niña, convertida ahora en una belleza absoluta? La pregunta es delicada, y la prueba de que no estaba muy seguro es quizá que me astuve de dirigirme a las damas inmediatamente. La contemplé por un momento. Me preguntaba qué harían. Nada malo, por descontado. Pero sentía curiosidad por saber si estaban realmente tan aisladas. Omburg es un gran centro vacacional de ingleses. Allí se retoma el hilo de la temporada social londinense hacia primeros de agosto. Y pensé que en una compañía como aquella Luisa conocería naturalmente a gente. Me daba la impresión que cultivaba amistades entre los ingleses, que habría frecuentado mucho Londres y podría tener intenciones de establecerse de forma permanente en la ciudad. Mis suposiciones se aceleraron ante la imagen de la belleza de Linda, siendo consciente de que no existe país en que más se aprecie una persona bella. Podrán comprobar que me tomé algún tiempo y confieso que cuando acabé el cigarro lo volví a considerar todo de nuevo. No había ningún buen motivo por el que debiera arrojarme a los brazos de la señora Pallant en ese momento. No me había tratado bien en el pasado y nunca lo arreglamos realmente. Por alguna razón, ni tan siquiera la circunstancia de que, tras el resentimiento inicial, me alegrara de haberla perdido había corregido nunca la situación entre nosotros. Tampoco a ella le habían hecho sentir menos vergüenza por su despiadado comportamiento. El hecho de que la pobre Pallant, después de todo resultara no ser buen partido. La había perdonado. No había creído que fuera otra cosa sino una salvación en no haberme esposado con una chica que fue capaz de retirar su promesa y romper el corazón de un tipo por menos lujos o por la poeril esperanza. Codemo demostró ser lamentablemente de alcanzar los mismos. Además, desde entonces nos habíamos vuelto a encontrar con ocasión de mi última visita a Europa. Nos habíamos mirado a los ojos fingidos ser amigos sinceros y hablado de la mezquindad del mundo con serenidad, como si fuéramos los únicos justos, los únicos puros. Sube entonces. ¿Qué explicación había dado por ahí, que la había ahuyentado con mis tementes celos ante incluso de que empezara a pensar siquiera que Henry Pallant, antes siquiera de que lo hubiese conocido? Eso no había sido cierto entonces y no podía ser hoy la base de un verdadero reencuentro, especialmente si le suman que el señor Pallant sabía perfectamente lo que pensaba de ella. En mi opinión, no siempre ayuda a la amistad que tu amigo sepa verdaderamente lo que piensas de él, puesto que a grandes rasgos sabe cuando tu opinión no es favorable, y así, especialmente, si me permite el solecismo, en el caso de que tu amigo sea una mujer. No había seguido los derroteros de Pallant. Los años transcurrieron. Por mi parte, mi propio país, mientras que ella llevaba su vida, que se me antojaba difícil tras la muerte de su marido, prácticamente una vida arruinada en tierras extranjeras. Oí hablar de ella de vez en cuando, siempre como establecida, en algún lugar, pero cada vez en un lugar distinto. Iba a la deriva de un país a otro, y si al inicio había estado hecha de pasta dura, nunca se me habría ocurrido que su lucha con la sociedad, como podría denominarse, la hubiese abandonado. Siempre que oí hablar de una mujer como terriblemente mundana, pensaba inmediatamente en ella el objeto de mi temprana pasión. Cuando al fin me decidía devolverme a su memoria, se me ocurrió que habría contraído muchas deudas y que podría pedirme dinero prestado. Pero por encima de todo, en ese momento, la compadecía, de modo que aquella ocurrencia nos sirvió como elemento disuasorio. Ella fingió no haberme advertido, expresando una gran sorpresa y deseando saber de dónde había salido. Pero creo que por el rabillo del ojo ya me había identificado y que esperó ver qué haría yo. Había terminado por sentarse con su hija en la misma fila de sillas en la que yo me encontraba y, pasado un rato, cuando el asiento contiguo al suyo quedó vacío, me levanté y me situé ante ella. Alzó su vista y me miró un momento fijamente, como si tratara de imaginar quién era o qué quería, entonces, sonriendo y extendiendo su mano, soltó esto. ¡Oh, mi viejo y querido amigo, qué alegría! Si había esperado a ver lo que haría yo para elegir su propia estrategia, al menos lo había hecho con suma elegancia, se mostró cordial, simpática, sin malicia, interesada. Y de hecho, no dudo de que se alegrara mucho de verme. Podría también añadir que, pese a sus suposiciones y mis suposiciones, ni entonces ni posteriormente dio muestra de ninguna intención de pedir prestado dinero. Tampoco tenía mucho, lo que supe después, pero por el momento parecía capaz de valerse por sí misma. Me senté en la silla vacía y seguimos charlando durante una hora. Pasado un rato me hizo sentarme al lado suyo, junto a su hija. Deseaba que me conociera, que me quisiera, como a uno de sus más viejos amigos. Todo se remonta a mucho, mucho tiempo atrás. No es cierto, dijo la señora Pallant, y por supuesto te recuerda cuando eras una niña. Linda sonreía muy dulcemente y de manera indefinida. Y yo veía que no me recordaba en absoluto. Cuando su madre le insinuó que habían hablado de mí, no logra atar cabos, pero fue encantadora. Resultar encantadora era su punto fuerte. Era aún más guapa de lo que su madre había sido. Era una señorita tal que me hacía avergonzarme por haber dudado, aunque bajamente y por un momento, de su posición en la escala de la decencia. Su aspecto parecía decir que si no tenía relaciones era porque no quería, porque no había nadie allí que la alcanzara en atractivo. No tenía la menor dificultad para escoger a sus amigos. Linda, joven como era, fresca, justa, encantadora, gentil y suficientemente tímida. Parecía por alguna razón exclusiva, como si el polvo del mundo corriente nunca hubiera tenido intenciones de posarse sobre ella. Era más sencilla que su madre y evidentemente no era una joven devota, salvo en la medida en que se entregaba el interés, en el otro mediante su brillante pura y sagaz sonrisa. Una chica, con una manera tan deliciosa de enseñar los dientes, nunca podría pasar por desalmada. Mientras me sentaba entre la pareja sentí que había tomado posesión, que para bien o para mal mi estancia en Gambur estaría íntimamente ligada a la suya. Intercambiamos un número considerable de noticias y mostramos interés ilimitado en la historia del otro de nuestro último encuentro. No sé lo que la señora Pallant se guardó, pero en lo que me respecta fui bastante franco. En cualquier caso me dejó ver que su vida había sido, grosso modo, como suponía, aunque los términos que usó para describirla eran muy crudos, que los de mis pensamientos. Confesó que habían ido de un lado a otro y que aún lo hacían. Su relato divagaba por momentos y se tornaba lo que vulgarmente se dice algo revuelto. Como pensé que Linda advirtió, mientras permanecía sentada observando a los transeuntes de un modo que delataba no ser consciente de sus miradas, sin acudir, sin embargo, en ayuda de su madre. En una o dos ocasiones la señora Pallant me hizo sentir como un interrogador, lo que estaba lejos de ser mi intención. Asumí que si la niña nunca añadía palabra alguna era porque confiaba plenamente en la habilidad de su madre para salir de esa. Algo me sugería, apenas sabía cómo, que esa confianza entre las dos damas se prolongaba a larga distancia, que la unión de sus pensamientos, su sistema de adivinación mutua, era destacable y que probablemente apenas necesitarían acudir al torpe y en algunos casos peligroso recurso de expresar sus ideas en palabras. Supongo que no hice esta reflexión de inmediato, ni fue sólo el resultado de nuestro primer encuentro. Estuve con ellas asiduamente durante los siguientes días y tuve tiempo de aclarar mis impresiones. Recuerdo bien, sin embargo, que fue durante esta primera noche cuando surgió el nombre de Archie. La señora Pallant no atribuía su instancia en Hamburgo a ningún motivo refinado ni exaltado. No dijo que se encontraba allí porque siempre viniera, ni porque una eminencia en medicina le hubiese prescrito beber las aguas. Admitió sin reparos que la razón de su visita había sido simplemente el no saber a qué otro sitio ir a parar. Pero parecía dar por sentado que mi decisión descansaba en razones más elevadas que incluso precisaban explicación, siendo el lugar frívolo y moderno, desprovisto de aquel interés histórico que yo tanto solía apreciar. ¿No recuerda que, hace mucho tiempo, no visitaría usted lugar alguno en Europa que tuviera menos de cien años? Bueno, conforme avanzamos en la vida supongo que dejamos de pensar que esto tenga tanto encanto. Y cuando le comenté que había venido a Hamburgo porque era tan buen lugar como cualquier otro para esperar a mi sobrino, exclamó. ¿Su sobrino? ¿Qué sobrino? Debe haber aparecido recientemente. Respondí que era un joven llamado Archie Pringle, y que era bastante moderno de hecho. Alcanzaría la mayoría de edad en algunos meses y se encontraba en Europa por primera vez. Mis últimas noticias sobre éste habían llegado desde París y esperaba tener nuevas de él de un día para otro. Su padre había muerto, y pese a estar yo considerado como un soltero egoísta, poco ducho en el cuidado de los niños, su madre confiaba en mí lo suficiente para vigilar que no fumara demasiado ni se despeñara de los Alpes. La señora Pana adivinó de inmediato que su madre era mi hermana, Charlotte, de la que hablaba con familiaridad, aunque yo sabía que apenas la había visto una o dos veces. Entonces, tras un instante, cayó en cual de los Pringles había esposado a Charlotte, recordaba perfectamente a la familia, en los viejos tiempos neoyorquinos, esa gente tan asquerosamente rica. Añadió que sería estupendo tener de pronto un chico a mi cuidado, a lo que respondí que era estupendo para él. Insistió en que lo era para mí. Debía haber tenido hijos. Había algo tan paternal en mí y los habría criado también. Era capaz de hacer una alusión como esa a todo lo que había podido ser y no fue, sin una chispa de culpa en sus ojos, y tuve el presentimiento de que antes de dejar aquel lugar le habría confesado que, aunque la detestara y me alegrase mucho de que hubiéramos roto, nuestra antigua relación no me había dejado corazón para esposar a otra mujer. Si yo era un viejo soltero errante hoy en día, de ella solamente era la culpa. Me preguntó qué pretendía hacer con mi sobrino, y le dije que era más que una cuestión de lo que él haría conmigo. Trató de averiguar si era un joven apuesto y si tenía hermanos y alguna profesión en particular. Le conté que en realidad había visto pocas cosas de él y creía que era un joven de metro ochenta y facciones tolerables. Era el único varón, pero tenía una hermana pequeña en casa, una niña desdichada y frágil que exigía todo el cuidado de la madre. De modo que eso hace su responsabilidad con el chico aún mayor de lo que ya lo era. No es así, dijo ella. ¿Mayor? Le aseguro que lo ignoro. Claro. Si la vida de la niña es incierta, el chico puede ser en algún momento todo lo que le quede a su madre. Así que estando en sus manos... Oh, le mantendré con vida, supongo, si se refiere a eso, dije. Bien, nosotras no le mataremos, ¿verdad, linda? Prosiguió la señora Pallant entre risas. No lo sé, quizá lo hagamos, dijo la chica sonriendo. Al día siguiente las visité en su alojamiento, cuya modestia se había visto mejorada por cientos de bellos artefactos femeninos, flores, fotografías, chismes, portátiles, un piano alquilado y trocitos de brocado antiguo arrojado sobre sofás en ángulo. Las impidé a dar una vuelta en coche. Después la volví a encontrar en Cursal. Les propusé cenar juntos a la moda de Hamburg. En el mismo David de Hall y durante varios días continuó este trato familiar resucitado, embulando si no lograba alcanzarla una cierta intimidad. Confieso que me gustaba, ya que mis acompañantes mataban mi tiempo por mí y las condiciones de nuestra vida eran balsámicas. La sensación del verano, de la sombra, de la música y el ocio en los jardines y bosques alemanes donde paseábamos, nos tendíamos y chismorreábamos, a lo que debe añadirse una cierta tendencia a lo sociable que, entre personas que podían resistir normalmente al reto de la curiosidad, reservábamos para nosotros mismos. Alimentábamos la condición de viejos amigos que, con respecto al otro, todavía tenían descubrimientos que hacer. Conocíamos la naturaleza del otro pero desconocíamos su experiencia, de modo que cuando la señora Palas me contaba lo que se había traído entre manos, en mis propias palabras, durante tantos años, el conocimiento anterior incluía cientos de notas explicativas al pie como si hubiera estado editando a un autor que presentase dificultades en la página de interés. No había nada de extraño para mí en el hecho de no estimarla, pero encontré cierto sentimiento reanimador al descubrí que, en Homburg, no era necesario y que podría simplemente gustarme a cambio. Me parecía de la forma más extraña mejorada y deteriorada a la vez, como si en su naturaleza los dos procesos hubieran ido de la mano. Estaba maltrecha y hastiada y, en términos espirituales, vulgarizada. Los roces de la vida habían desgastado su frescura, incluyendo la vivacidad de su deseo por actuar siempre en su propio beneficio, dejando el descubierto en ella algo muy rancio. Por otro lado, delataba cierto escepticismo que le sentaba bastante bien, pues, templaba aquel fervor de su juventud que tan desafortunada forma había tomado para mí. Estaba aburrida e indiferente, y, puesto que me daba la impresión de que había visto más de lo mezquino del mundo que de lo bueno, esto era todo un logro. En otras palabras, el cinismo formado en su naturaleza tenía la piel más suave que sus viejas ambiciones. Y, como consecuencia, debía reconocer que la devoción por su hija había sido una especie de religión. Había hecho todo lo mejor posible por Linda. Linda era curiosa. Era interesante. He conocido muchachas que me agradaban más. Con todo lo encantadora que era, pero jamás he conocido una que durante el tiempo que pasara con ella, la impresión se desvanecía de algún modo. Cuando estaba fuera de mi vista, me ocupara más. Podría describir mejor el tipo de interés que despertaba diciendo que destacaba por, por encima de todo, como un producto acabado, así como lo hace una planta o una fruta, una orquídea cérea o un melocotón perfecto. Más que ninguna chica que hubiera visto nunca, ella era el resultado de un proceso de cálculo, una labor educativa pacientemente desempeñada, una presión ejercida para llevarla a alcanzar su punto álgido. Ese punto álgido había sido la estrella en el cielo de su madre. Colgaba ante ella de forma tan indudable y la fuente de la única luz a la falta de una mejor que alumbraba el camino de la pobre dama. La sostenía como ninguna otra religión, lo máximo y lo mejor. Eso era lo que la muchacha había sido conducida a lograr, me refiero por supuesto, ya que no se había forjado ningún verdadero milagro a lo máximo y mejor de lo que ella era capaz. Era tan guapa, grácil, inteligente, bien educada, bien informada, bien vestida, como podría haber llegado a ser, su música, su canto, su alemán, su francés, su inglés, su paso, su tono, su mirada, sus maneras y todo en su persona y movimiento, desde la sombra y onda de su pelo hasta el modo en que podría ver sus uñas rosas cuando alzaba la mano. Se habían llevado a tal extremo que uno se encontraba a sí mismo aceptándolos como un tipo de estándar de la perfección. La consideraba un modelo y aún así formaba parte de su perfección el que careciese por completo de agarrotamiento de un patrón. Y si acaparaba la atención era porque uno se preguntaba dónde y cuándo se desmoronaría pero nunca lo hacía, ni en su acento francés ni en su rol de ángel cultivado. Cuando Archie llegó al lugar las damas evidentemente supusieron un gran recurso para él y todo el mundo sabe que una fiesta de cuatro es más oportuna que una de tres. Mi sobrino me tuvo esperando una semana con una placidez muy suya pero la misma placidez resultó ser un elemento de éxito en nuestras relaciones personales siempre, claro, que no me hiciera perder los nervios. Esto no llegó a suceder sobre todo porque la falta de sorpresa de mi joven sobrino ante las más variadas formas de buena fortuna tenía por encima de cualquier otra cosa la capacidad de divertirme. Lo había visto poco durante los últimos tres o cuatro años ignoraba lo que haría de él su inminente mayoría de edad no se contemplaba a sí mismo en modo alguno como si se avecinara tormenta y le observaba con una preocupación que normalmente terminaba en una broma. Era un joven alto y de buen color con un semblante redondeado y cándido y cierto amor por los cigarrillos los caballos y los barcos que no había sacrificado por estudios más trascendentes. Era de una naturalidad refrescante en una época ultra civilizada y poco llegué a la conclusión de que la fórmula de su carácter residía en una cierta serenidad simplificadora. Después de aquello tuve tiempo de meditar sobre la línea que separa la serenidad de la necedad y la simplificación de la muerte. Archie no era listo. Aquella teoría era insostenible. Pese a que la señora Palan lo intentaba una o dos veces pero por otro lado le parecía que su falta de agudeza era una buena arma defensiva. No era el tipo de estulticia que le metería en líos sino el tipo que le mantendría fuera. Por ello no digo que tuviera ideas imprudentes sino al contrario que no haría falta imaginación para salvarle porque la suya jamás le pondría en peligro. En pocas palabras era un joven americano bien crecido bien aseado y musculoso cuya increíble buena naturaleza podía haberle hecho pasar por presumido. Si parecía encantado consigo mismo era solo porque estaba encantado con la vida así como tenía que estar teniendo en cuenta el dinero que estaba a punto de encontrarse y su cuerpo fuerte sano y autosuficiente formaba inevitablemente parte de aquello. me veo obligado a añadir que estaba adaptando algo que yo agradecía sus hábitos eran activos pero no insistía en que yo los adoptara y hacía sacrificios notables por el bien de mi círculo de amistades. Cuando digo por el bien del mío debo recordar obviamente que el mío y el de la señora Palant y Linda eran ahora casi el mismo mostraba buena disposición tanto para sentarse y fumar durante horas bajo los árboles como regulando sus largas piernas al paso de sus tres acompañantes pasear por los bosques de los alrededores de la encantadora y pequeña cordillera de Taunus hasta aquellos rústicos de los que se podría beber café a la sombra de un emparrado. La señora Palant mostraba un alto interés en el chico hablaba a menudo de él y lo consideraba un espécimen bastante fascinante como joven gentleman de su época y país. Incluso me preguntó por el tipo de cifra que su fortuna podía ascender realmente y expresó la más hambriente envidia cuando le dije cuál suponía yo que era. Mientras hablábamos entre nosotros Archie por su parte no podía hacer menos que conversar con Linda tampoco a decir verdad manifestaba la mínima inclinación por una actividad distinta. Caminaban juntos mientras sus mayores descansaban y en dos o tres ocasiones al anochecer cuando iluminaron la sala de baile de cursal y sonó la música giraron sobre el pulido suelo bailando un vals que me trajo tantos recuerdos. Ignoro si produjo el mismo efecto en la señora Pallant pues guardaba silencio. En ciertas ocasiones tuvimos nuestros momentos casi nuestras medias horas de cómodo silencio mientras los jóvenes acompañantes se divertían pero si a otras veces realizó numerosas preguntas y comentarios sobre el asunto de mi cándido allegado podría perfectamente haber pasado por un reconocimiento cortés de la frecuente admiración que yo expresaba por Linda. Una admiración que advertí tendía a recibir con una breve y directa respuesta. Había algo anómalo en su manera de tomarse mis comentarios acerca de su hija algo que me sobrecogía pues apenas generaban un aleteo maternal. Su desapego su aire de no albergar necias ilusiones y de no estar cegada por el prejuicio me parecían a veces rozar la afectación o bien me respondía con un suspiro vago y ligeramente impaciente y cambiaba de tema o decía antes de hacerlo ah sí sí es una criatura brillantísima debe serlo Dios sabe lo que he hecho por ella el lector habrá ya percibido que disfruto examinando las explicaciones de las cosas y en relación a este asunto tenía mi propia teoría de que la niña la había defraudado cuál habría sido la decepción en concreto siendo imposible que la deseara más guapa o más encantadora sólo podía tratarse de que Linda no hubiera hecho uso de sus dotes con éxito acaso esperaba que hubiera cazado un príncipe al día siguiente de dejar el colegio después de todo quedaba muchísimo tiempo para ello pues sólo tenía 22 años no se me ocurrió pensar que la falta de entusiasmo de su madre proviniese de que la joven dama no había desarrollado una naturaleza tan bondadosa como hubiese esperado porque en primer lugar Linda me parecía enteramente honrada y en segundo porque no me pagaban como dicen los franceses para pensar que Luis Palant le importara mucho que lo fuera o no la última hipótesis a la que yo hubiera recurrido era de una inconfesad desesperación ante el síntoma de mala moral y en relación a la naturaleza de Linda tenía ante mí el espectáculo diario de sus modales con mi sobrino resultaban de lo más encantador posible sin indicios de pretender provocarle se comportaba con la familiaridad de una prima pero como una lejana una prima que ha sido educada para respetar el parentesco su inteligencia era tan superior a la de Archie que no podía evitar reírse de él pero no se reía tanto como para excluir la diversidad siendo plenamente consciente sin duda de que brilla más la inteligencia de una mujer frente a la estupidez de un hombre cuando finge tomar dicha estupidez por sabiduría Linda además no era parlanchina del mismo modo que conocía el valor de otras muchas cosas conocía el de los intervalos estos abundaban en la conversación de los jóvenes y tampoco el propio discurso de mi sobrino por no hablar de su pensamiento se encontraba exento de periodos de letargo tanto era así que a veces me preguntaba cómo mantenían su relación a ese nivel de cordialidad una cordialidad cuyo sello indudablemente llevaban estampado cordial indiscutiblemente era el modo en el que Archie se sentaba cerca de ella lo suficientemente cerca para los susurros de haber llegado estos a sus labios y la mirada con ojos curiosos y con la libertad de no tener que esforzarse mucho por hacerse el agradable ella siempre estaba haciendo algo terminando una flor de un trozo de tapiz recortando las hojas de una revista cosiendo un botón sobre su guante llevaba una bolsita de labor en su bolsillo y era una persona de las exquisiteces más exquisitas o practicando con el lápiz sobre un cuadernito que apoyaba en la rodilla cuando estábamos bajo techo en la casa de su madre gozaba siempre del recurso del piano en el que era obviamente toda una maestra aquellos pasatiempos le permitían mantener esa firme vigilancia de la compostura terminé reprendiendo a Archie por contemplar demasiado la pobre chica y encontraba alivio adicional en sonreír por todas partes cuando los ojos de mi joven muchacho fulguraban ante ella los de Miss Pallant se apresuraban hacia los árboles nubes y otros objetos circundantes incluidos su madre y yo mismo a veces estallaba en una repentina carcajada de vergüenza alegre y sin sentido cuando se alejaba de nosotros miraba hacia atrás de modo que pareciese decir que no sería por mucho tiempo que seguía con nosotros en espíritu si estaba encantado con ella era por un buen motivo hacía mucho que una chica hermosa no había dado muestras de tomarse en tal consideración a veces cuando estaban lo suficientemente lejos para no molestarnos le leía en voz alta algún texto al señor Archie nunca supe desde donde sacaban los libros yo no se los proporcionaba y sin lugar a dudas él tampoco no era lo que se dice un lector y me atrevería a decir que en ocasiones hasta se quedaba dormido recuerdo recuerdo bien la primera vez transcurridos unos diez días como los descritos que la señora Pallant me comentó mi querido amigo es usted increíble se comporta en todos los aspectos como si estuviera perfectamente preparado para aceptar ciertas consecuencias afirmó dirigiendo la cabeza hacia nuestros jóvenes acompañantes pero aún así puse en el aprieto de explicar a qué consecuencias se refería ¿qué consecuencias? repitió bueno las consecuencias que se dieron cuando usted y yo nos conocimos dudé por un momento y entonces mirándola a los ojos le pregunté ¿se refiere a que lo rechazará? no sea grosero no está siendo generoso respondió ruborizándose de súbito le estoy advirtiendo ¿quiere decir que mi chico se enamorará de ella? sin lugar a dudas incluso parece que el daño está hecho entonces su advertencia llega demasiado tarde le dije sonriendo ¿pero por qué lo llama daño? no tiene ningún sentido de la responsabilidad preguntó ¿es eso para lo que su madre lo ha enviado? ¿para buscarle una esposa? ¿para permitirle que meta la cabeza en una horca el día después de su llegada? que el cielo me libre de hacer algo así además sé que su madre no quiere que se case joven piensa que es un error y que a esa edad un hombre no elige realmente no elige hasta que haya vivido un poco hasta que haya mirado a su alrededor y comparado entonces ¿qué cree usted? me gustaría decir que considero el amor en sí mismo aunque sea joven suficiente elección pero siendo yo mismo un soltero a estas alturas me contraria demasiado bien entonces es usted demasiado primario tendrán que dejar este lugar mañana para no ver a Archie darse un batacazo tiene que cogerle del pescuezo y llevarle con usted ¿cree que el chico ha llegado tan lejos? le pregunté si fuese su madre sabrá qué hacer puedo ponerme en su lugar no soy estrecha de miras sé perfectamente qué opinaría ella de todo esto y no sabe que en América no se considera importante la opinión de la madre la señora se quedó callada un instante como si en parte la dejase perpleja y en parte la sacase de quicio bueno no estamos en América resulta que estamos aquí no mi hermana la pobre está ocupadísima en Nueva York soy capaz de escribirle para solucionarlo dijo la señora Pagand me está advirtiendo exclamé pero apenas sé de qué me temo que mi responsabilidad empezaría sólo en el momento en que pareciese ser su hija la que corre el peligro no tiene por qué ocuparse de eso yo cuidaré de ella si piensa que la chica ya está en peligro me lo llevaré mañana mismo continúe es lo mejor que podría ser no sé lamentaría mucho actuar como una falsa alarma me encuentro muy bien aquí me gusta el lugar la vida y su compañía además no me parece que por parte de ella haya nada me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara y la había perturbado me pagó con la misma moneda es muy desagradable no merece lo que haría por usted lo que haría por mí lo dijo aquel día pero retomamos el asunto de nuevo le dije que no veía razones para suponer que una chica como Linda lo suficientemente brillante para celebrar uno de los mejores enlaces caería en los brazos de mi sobrino me permitiría preguntarle si su madre había obtenido una confesión de la muchacha si le había revelado su secreto la señora Palant me respondió que no necesitaban contarse esas cosas no habían vivido veinte años en tan estrecha intimidad para nada a aquello contesté que ya lo había deducido pero que podía existir una excepción para una gran ocasión como la presente si Linda no había manifestado nada era señal de que para ella la ocasión no era remarcable y le mencioné que Archie tampoco me había hablado de la joven dama en momento alguno salvo para comentar de modo informal y con cierto paternalismo después de su primer encuentro con ella que era una florecita encantadora la florecita era casi tres años mayor que él aparte de eso no se había referido a ella ni tampoco había respondido a mis alusiones la señora Palant me informó de nuevo para lo que estaba preparado de que yo era demasiado primario y entonces dijo no es preciso que tratemos el asunto si no lo desea pero resulta que sé como obtuve la información no importa que si Mr. Pringles llega a declararse a mi hija ella lo devorará de una sentada sin duda es un detalle que usted merece conocer muy bien lo tantearé me ocuparé del asunto esta misma noche no no lo haga lo echará todo a perder murmuró en un tono peculiar de desaliento lléveselo de aquí eso es todo no me agradaba en absoluto la idea de llevármelo parecía demasiado repentino y necesariamente violento aún dándose falsos pretextos y además como le había dicho a la señora Pallant no tenía deseo alguno de marcharme no consideraba parte del trato con mi hermana dado mis hábitos de señor de mediana edad el jugar al escondite por toda Europa de modo que dije ¿realmente rechazaría al chico como yerno? después de todos un buen tipo y un caballero mi pobre amigo es usted demasiado superficial demasiado frívolo respondió la señora Pallant con bastante amargura había una vibración de destengue en aquello que me irritó así que exclamé posiblemente pero resulta extraño que tenga que venir de usted una lección de entereza no obtuve réplica por su parte pero finalmente dijo con calma creo que lo mejor será que linda y yo nos marchemos llevamos aquí un mes es suficiente cielos será un fastidio exclamé y durante el resto de la tarde hasta que nos separamos nuestra conversación había tenido lugar tras la comida en el cursal permaneció prácticamente callada con aire tenue y ofendido esto de ningún modo me alivió como debía haberlo hecho pues era demasiado absurdo que entre todas las mujeres fuese Luisa Palan quien se propusiera acusarme si hubiera que acusar alguna mujer en el mundo Archie y yo solíamos acompañar a las damas hasta su propia puerta vivían en una calle de alojamientos secundarios a cierta distancia de las habitaciones y nos despadíamos bien entrada la noche desde la calle de grandes adoquines del pueblecito alemán durmiente bajo cuyas ventanas cerradas indicio de interiores cargados nuestras despedidas inglesas se escuchaban alegres en esta ocasión sin embargo no lo fueron pues las dificultades que habían surgido entre la señora Palante y yo parecían haberse prolongado por una misteriosa empatía a la joven pareja también ellos se mostraban bastante meditabundos y silenciosos mientras caminaba de vuelta al hotel con mi sobrino le pasé la mano por el brazo y le pregunté sin rodeos si se encontraba en grave peligro de amor no lo sé no lo sé de verdad tío no lo sé esa fue toda la satisfacción que pude obtener del joven que no poseía ni la arteria más fina de introspección seguramente él no lo supiera pero antes de que llegáramos a la hostería intercambiamos unas pocas palabras sobre el tema me dio la impresión de que yo sí lo sabía su mente no estaba hecha para albergar muchos objetos a la vez y linda Pallant por el momento constituía con certeza el mueble principal impregnaba su conciencia suscitaba su curiosidad y se asociaba de un modo aún indefinido e inefable con su futuro pude comprobar que era ella la primera impresión intensamente agradable de su vida no le revelé pese a todo mi descubrimiento y no dormí particularmente bien pensando que después de todo no era mi cometido proporcionarle impresiones intensamente agradables encontrarle una mujer era la última cosa que su madre hubiera esperado de mí o que yo hubiera esperado de mí mismo además creía sin duda que era demasiado joven para ser un buen juez de esposas la señora Pallant tenía razón y había sido insólitamente superficial por mi parte verla a ella junto a su hermosa hija como un recurso había otros recursos en Europa y ellas estaban claramente dispuestas a marcharse qué sabía yo al fin y al cabo sobre la chica salvo que me alegraba enormemente de haberme librado de casarme con su madre esa madre ciertamente era una persona singular y resultaba tan extraño que su conciencia hubiera empezado a inquietarse antes que la mía y que estuviera más nerviosa por mi sobrino de lo que yo estaba los caminos de las damas estaban repletos de misterios y no era una novedad para mí que uno jamás supiera dónde las encontraría como no he dudado durante este relato en revelar el lado irascible de mi propia naturaleza confesaré que llegué a cuestionarme si las diligencias de la señora Pallant no escondían algún artificio más profundo no podía ser un plan para asegurarse a mi muchacho aunque no pudiera ver la lógica en ello si ella lo veía como podía darse en vista de su gran fortuna como un buen partido no podría haber montado esa pequeña comedia en su propio interés de acuerdo con la chica en todo caso aquella posibilidad no hacía sino más oportuna la idea de llevarme al chico a visitar otras ciudades había muchas sin lugar a dudas más merecedoras de su atención que Omburg durante el transcurso de la mañana después de nuestro almuerzo di un paseo hasta la estancia de la señora Pallant para hacerle saber la decisión que había tomado y mientras lo hacía de nuevo sentí la escasa credibilidad del rol que mis miedos y los de la madre de ser ciertos atribuían a la linda ciertamente si fuera una chica como aquellos miedos que dibujaban esperaría jugar una carta más alta había sido educada para hacer la mejor jugada la señora Pallant lo había admitido honestamente y dicha educación por no hablar de dicho sujeto justificaba la esperanza de un mayor reembolso un joven americano que no podía darle más que dinero del bolsillo resultaba un premio bastante modesto y si estaba instruida para casarse por ambición no había dicha dureza ni en su cara ni en su tono pero nunca la hay sus pretensiones estarían puestas al menos en un duque inglés me recibieron en la instancia de la señora Pallant con el anuncio de que ambas habían dejado Homburg media hora antes la buena mujer que había arrojado la pareja manifestó no saber nada de sus planes salvo el hecho de que se dirigían a Frankfurt donde sin embargo pensaba que no tenían intención de quedarse evidentemente viajaban más lejos de improviso o sí tremendamente de improviso debían de ver haber pasado la noche haciendo el equipaje tenían tantas cosas y tan bonitas y su pobre criada en toda la mañana apenas había tenido tiempo de ingerir el café pero eran evidentemente damas acostumbradas a ir y venir no importaba con una habitación como aquella no había problemas llegaba una nueva familia a las tres en punto aquel ejemplo de estrategia me dejó atónito y confieso que me enfureció bastante mi único consuelo fue Archie cuando se lo conté se quedó tan blanco como yo y que la artimaña le afectó más directamente pues yo no estaba enamorado de Luisa estábamos de acuerdo en que necesitábamos una explicación y fingimos esperar un día siguiente en forma de carta que resultara más satisfactoria hasta el punto de incluir disculpas a decir fingimos quiero decir que yo lo hice pues mi sospecha de que él supiera gracias a un encuentro con Linda lo que había sucedido con nuestras amigas duró solo un instante si su resentimiento era menor que el mío su sorpresa era igual de grande hubiera estado dispuesto a marchar a toda prisa pero me sentí ofendido sumamente por la facilidad en la que la señora Paland había hecho gala para abandonarnos Archie no estaba molesto en primer lugar porque era una buena persona y en segundo porque evidentemente él no percibía con claridad que hubiera sufrido una provocación a no disponer creo de una idea muy concreta de lo que constituía un estímulo era un producto fresco de una maravillosa tierra en la que entre los jóvenes ingenuos rara vez se dan las intenciones apenas era vagamente consciente de las suyas y no habría tenido opinión acerca de si le habían provocado o plantado no era mi deseo exasperarlo pero cuando transcurrido el tercer día aún no teníamos noticias de nuestras anteriores acompañantes comenté que era muy simple resultaba resultaba obvio que solo se estaban escondiendo de nosotros nos consideraban peligrosos y querían evitar enredos nos habían hallado demasiado atentos y no querían alimentar falsas esperanzas archí pareció aceptar esta explicación e incluso daba la impresión o al menos así lo entendí por su falta de preguntas de creer que el asunto podría ser delicado para mí el pobre joven estaba completamente desconcertado y me reí pensando en la imagen que debía estar haciéndose de la señora Falland huyendo de las insistencias de su tío decidimos abandonar a un burga pero si no fuimos tras ella no fue únicamente por ignorar dónde se encontraba podría haberlo descubierto con algunas pocas molestias pero me frenaba la reflexión de que ese sería su mismo razonamiento había sido deshonesta y su partida era una provocación me temo que con esa estúpida convicción diseñé un pequeño itinerario independiente con Archie incluso me dije a mí mismo que sabríamos dónde estaban muy pronto y que nuestra paciencia hasta la de mi joven hombre se estiraría más que la suya por ello lancé un pequeño grito de triunfo en privado cuando tres meses después estando en Interlaken Archie me dijo que había recibido una nota de la señora Pallant su manera de decírmelo fue preguntar primero si existían razones concretas para demorar más aún la visita programada a los lagos italianos no no pensado ya el miedo al clima caluroso que además era en verano nuestra temperatura de origen encontrándonos ya a mediados de septiembre respondí que partiríamos al día siguiente si lo deseaba y sólo entonces satisfecho aparentemente por lo fácil que era negociar conmigo me reveló su pequeño secreto me mostró la carta era un documento grácil y sencillo apenas con unos pocos trazos fluidos en una hoja de papel para correspondencia que no comprometía en modo alguno a la joven dama sin embargo aunque fuera casi la disculpa que había estado esperando salvo que esta de haber llegado de la madre no era una invitación ostensible en modo alguno mencionaba de modo casual la mención se reducía prácticamente a la fecha que estaban en el lago mayor en braveno pero consistía básicamente en la expresión de un lamento por habernos abandonado en un bur sin aviso linda no decía en qué urgencia se había encontrado y sólo esperaba que no lo hubiéramos jugado con demasiada dureza y que aceptáramos estas pocas y apresuradas líneas como sustituidas del omitido a Dios también esperaba que estuviéramos pasando nuestro tiempo de forma interesante y disfrutando del mismo clima y espléndido que prevalecía sur de los Alpes y sin otro particular se despedía atentamente con muchos recuerdos para mí la nota no contenía mensaje alguno de su madre dejándome abierta la posibilidad para suponer a mi propio juicio bien que la señora Paland ignoraba que linda estaba escribiendo o que deseaba que pensáramos eso mismo la carta podía pasar como una cortesía a cualquiera de las chicas hacia una persona a la que había tratado en términos muy familiares como algo más sin embargo la tomó mi sobrino al menos eso me veía obligado a deducir por la extremadamente perceptible naturaleza de su determinación de ir a Babeno vi que era inútil arrastrarlo a otra parte tenía dinero propio en el bolsillo y era perfectamente capaz de darme esquinazo aún así tales son las dulces incongruencias de la juventud cuando le pregunté si había estado pensando en Linda desde que nos dejaron plantado respondió oh no cielos ¿por qué habría de hacerlo? la mentirilla iba acompañada de un rumor exorbitante como el muchacho debía obedecer la llamada de la joven dama yo también debía acudir para ver dónde le llevaría y una espléndida mañana emprendimos el camino por el paseo de simblón en una silla de posta logré avanzar ver que sería de mucho mejor gusto por nuestra parte apearnos en estresa que como todo el mundo sabe es un centro vacacional para turistas también a orilla del lago mayore en torno a una milla de distancia de babeno si nos quedásemos en este último lugar deberíamos hospedarnos en el mismo hotel que nuestras amigas lo que resultaría en discreto considerando nuestra peculiar relación con ellas nada sería más fácil que ir y venir de un sitio a otro especialmente por agua lo que suponía para Archie la oportunidad de remar ilimitadamente su cara se iluminó ante una visión de un par de remos y aparentó tomar mis súplicas de discreción muy seriamente aunque advertí que comenzó inmediatamente a calcular oportunidades para estar a flote con Linda nuestro carruaje ya había insistido en etapas cómodas y llevábamos tres días de camino nos dejó en estresa hacia la mitad de la tarde y en un increíblemente breve instante me encontraba en un pequeño bote con mi sobrino que nos remolcaba hasta babeno con vigorosas remadas recuerdo la dulzura de la impresión que provocaba el paisaje la había tenido antes pero para mi acompañante era nueva y él la juzgó tan bonita como una ópera la belleza encantadora del lugar y la hora del día la quietud del aire del agua con las románticas y extraordinarias hildas borromeas en medio de todo ello desembarcamos en las escaleras que ascendían a la pasarela del jardín del hotel y fuera como fuese encajó como una pieza perfectamente natural de la situación el advertir al momento que la señora Palante y su hija se encontraban allí sentadas en la terraza mirándonos con sosiego tenían todo el aspecto de estar esperándonos y creo que lo buscamos en ellas ni siquiera había preguntado a Archie si había respondido la nota de Linda eso quedaba entre ellos y a modo de supervisión ya había hecho suficiente viniendo con él sin lugar a dudas había algo muy extraño en el encuentro con nuestras amigas al menos entre Luisa y yo estaba demasiado ocupado en ese asunto para advertir realmente cómo fue el encuentro de los jóvenes he señalado en suficientes ocasiones que no conseguía sacarme de la cabeza la idea que la señora Palante tramaba algo y me temo que vio en mi cara que tal sospecha había promovido mi viaje había ido allí a desenmascarar conocer mis intenciones poco la ayudó a darme una calurosa bienvenida y por eso digo que nos encontramos en extrañas condiciones sin embargo en esta ocasión cumplimos con todas las formalidades y la admirable escena nos dio mucho que hablar no hice referencia delante de Linda a su retirada en Homburg estaba incluso más bonita que la víspera de aquella maniobra y no daba muestras de tener remordimientos me resultaba de nuevo tan encantadora y lista que no me entraba en la cabeza una vez más por qué nos meteríamos o nos habríamos metido en un embrollo con respecto a ella mucha gente desearía complicar la situación únicamente para hacerlo bajo un pretexto tan simple como que Linda era admirable así así era ella y por qué no iban a ser las consecuencias igualmente admirables una de ellas en el acto fue que tras un instante Azchi le propuso dar una vuelta con él en la barca que no se esperaba al pie de la escalera miró a su madre con un sonriente ¿puedo mamá? la señora Paland respondió claro cielo si no te da miedo al oír esto casi sin saber por qué solté una carcajada de alguna forma me parecía tan gracioso que se atribuyera semejante timidez a una joven dama tan competente Linda me lanzó una mirada algo cortante conforme se alejaba de mi sobrino parecía desafiarme ligeramente decir ¿qué demonios le ocurre? mientras se alejaba con mi sobrino era la primera expresión de ese tipo que había visto nunca en su cara los ojos de la señora Paland por el contrario ni siquiera buscaron los míos cuando nos dejaron allí a solas se sentó en silencio sin prestarme atención mirando al lago y las montañas a las cumbres nevadas que vestían el rubor de la tarde durante algunos minutos despeté su ensimismamiento caminé lentamente de un lado a otro de la terraza y encendí un cigarro pues ella siempre me lo había permitido en Homburg percibí una expresión de cansancio que jamás había visto en ella su delicado y afable rostro había palidecido y divisé nuevas líneas de fatiga casi arrugas en él al final me detuve frente a ella y le pregunté ya que parecía tan triste si le habían dado alguna mala noticia la única mala noticia la recibí cuando supe a través de la nota que su sobrino envió a Linda que vendrían a encontrarnos ¿eh? ¿entonces escribió? exclamé claro que lo hizo se toma usted todo más en serio que yo insistí sentándome a su lado y después añadí sonriendo ¿ha escrito a la madre del chico? giró la cara lentamente hacia mí y posó sus ojos en los míos tenga cuidado tenga cuidado o me insultará dijo con un aire de paciencia ante lo inevitable nunca jamás a menos que piense que lo hago al preguntarle si usted sabía que Linda había escrito dudó por un momento sí me mostró la carta no habría hecho nada más lo dejé pasar porque no sabía que era lo mejor me atemoriza enfrentarme a ella cara a cara miedo mi querida amiga con esa niña ¿esa niña? ¿y qué sabe usted de ella? no me preocupé por si vendrían o no pensé que no haría falta estoy como usted dije temo a mi sobrino no me atrevo a enfrentarme a él lo único que podía hacer en esas circunstancias era acompañarle ya veo me alegro de que lo haya hecho dijo la señora Pálata atentamente oh era consciente de ello pero carezco de autoridad no puedo darle órdenes ni prohibirle nada no puedo usar la fuerza mire el modo en que lleva esa barca y dígame si me imagina haciéndolo podría haberle dicho que es una chica cruel y fría que envenenaría la vida de cualquier hombre bueno estalló de pronto mi acompañante con cierta exaltación querida señora Pálata ¿a qué se refiere? busité sin apartar la mirada de sus ojos hundió el rostro entre sus manos cubriéndolo con ellas y permaneció así durante un minuto y después continuó de un modo distinto como si no hubiera oído mi pregunta confiaba en que estuviéramos demasiado enfadados con nosotras tras dejarles plantados de ese modo fue desconcertante sin duda y podía haber funcionado si Linda no hubiera escrito eso lo arregló todo dijo riendo pero mi risa era hueca ya que me había impresionado de un modo excesivo con su pequeña explosión momentos antes realmente quiere decir que es cruel añadí la señora Pallant contuvo cualquier respuesta inmediata se limitó a decir que después de todo no importaba si la crisis se producía unas semanas antes o unas semanas después ya que desde el comienzo estaba escrito que sucediera Linda había marcado a mi joven hombre y cuando Linda marcaba una cosa santo cielo esto pinta mal ¿se refiere a que está enamorada de él? pregunté incrédulo basta con que ella le haga pensar que lo está aunque ni siquiera eso es esencial si le hace pensar eso queridísima dama ¿a qué se refiere? la he observado la he visto y en realidad ¿qué ha hecho? ha sido amable con él pero hubiera sido más extraño de no haberlo sido en realidad no le ha mostrado nada salvo la amistad habitual de una chica brillante de buen corazón su nota era insignificante el chico me la mostró no creo que haya usted escuchado cada palabra que le ha dicho replicó la señora Palland con una insistencia que me pareció contra natura tampoco usted me atrevería a decir exclamé evidentemente se refería a algo más de lo que dijo y dicha impresión me dejó helado me hizo sentir muy incómodo no pero conozco a mi propia hija es una joven muy singular utiliza usted un tono muy curioso cuando habla de ella respondí un tono que jamás creo haber escuchado de los labios de una madre lo había observado antes pero nunca tan acentuado al oír a esto la señora Palland se levantó permaneció de pie un instante mirándome desde arriba complica usted mi enmienda mi expliación y dejándome un tanto perplejo comenzó a moverse de un lado a otro de la terraza en ese momento la alcancé y repetí sus palabras su enmienda su expiación ¿a qué diablo se refiere con eso? sabe perfectamente a lo que me refiero es demasiado magnánimo por su parte fingir que no lo sabe bueno de modo alguno veo que me beneficia o como me compensa que ofenda a su hija o no me importa lo salvaré exclamó conforme se alejaba con cierto ímpetu perverso en ese momento dos damas aparentemente ingresas se aproximaron se habían sentado aquí y allá grupos dispersos y los clientes del hotel iban de un lado para otro y contemplé la transición inmediata y encantadora muestra de tantos años de práctica social mediante la cual cuando nos saludaron la señora Palant cambió su expresión entusiasta casi febril por un sembrante de reconocimiento y agrado se detuvieron para hablar con ella que les preguntó con buena disposición si su madre se encontraba mejor seguí caminando y al poco me alcanzó tras lo cual de modo impaciente alejémonos vayamos al jardín descendimos hasta el jardín lo atravesamos caminando y nos detuvimos al borde del lago el encanto de la tarde se había intensificado la quietud parecía la expresión solemne de una cara bonita y la atmósfera del lugar era celestial bajo aquella luz debilitada la barca de mi sobrino se hallaba demasiado lejos de la vista la busqué por un momento y entonces cuando me rendí añadí que de una excursión como esa en un lago como ese a una hora como esa un joven y una joven de sensibilidad común sólo podían volver doblemente comprometidos ante esta observación la respuesta de la señora Pallant fue al menos superficialmente irrelevante después de una pausa dijo con usted mi querido señor una tiene sin duda que poner los puntos sobre las ies acaso no ha descubierto y no le dije en Homburg que éramos miserablemente pobres no le parece exagerado decir miserablemente cuando se alojan en un costoso hotel nos aceptan en pensión por tan poco al día llevo llamando a la puerta de Europa en tiempo suficiente para saber que hay ciertas maneras de hacer las cosas además no hable de hoteles hemos pasado media vida en ellos y Linda me dijo la pasada noche que esperaba no volver a poner en pie en ninguno de nuevo cree que venir a un lugar como este es lo más alejado a encontrar una casa propia bien en estos momentos su acompañante es perfectamente capaz de darle una creo no tener el más mínimo deseo de empujar a uno en los brazos del otro prefiero lavarme las manos pero me gustaría saber por qué quiere como acaba de decir salvarle cuando habla como si su hija fuera un monstruo asumo que no lo dice en serio se hallaba frente a mí a media luz y para hacerme saber que estaba más en serio quizá de lo que nunca había estado en su vida solo tuvo que mirarme detenidamente sin pronunciamientos son los valores de linda dios sabe que ni yo misma podría comulgar con ello es ambiciosa lujuriosa obstinada para obtener lo que desea más que nadie que hayas visto antes por supuesto tiene usted libertad para decirme que es culpa mía que yo era así antes que ella y así la he hecho pero acaso eso hace que me guste más querida señora pan es usted tan extraordinaria tartamudeé sorprendido infinitamente y sin reproche alguno oh sí su opinión sobre mí está creada se ve de cierta manera y no se tomará la molestia de cambiarlo pero tendrá que cambiarlo si le queda algo de generosidad sus ojos brillaban en el atardecer estival y estaba especialmente hermosa esto forma parte de la enmienda de la expiación le pregunté no veo que le ha podido hacer a usted jamás a Archie basta con que sea algo suyo pero no lo hago por usted lo hago por mí misma continuó sin duda tiene sus razones en las que no puedo penetrar pero no puede sacrificar otra cosa tiene que sacrificar a su propia hija ella es mi castigo es mi estigma gritó Luisa Palan con verdadera exaltación a mí me parece más bien que usted es el suyo el suyo qué sabe ella de esas cosas qué puede sentir ella tiene un caparazón de acero un corazón de mármol es verdad se lo aseguro me horroriza posee mi mano sobre la pobre dama pronuncié con intención de contenerla y aliviarla las primeras palabras incoherentes que me vinieron a la cabeza y la conduje hacia un banco que percibía unas pocas yardas se dejó caer sobre él me situé cerca de ella y le rogué que considerara bien lo que estaba diciendo no me debía nada y no quería que nadie resultara herido no quería que se acusara a nadie ni que nadie quedara expuesto por mi propio bien por su bien oh no estoy pensando en usted respondió y de hecho al instante siguiente mis palabras me parecieron ciertamente fatuas se trata de una satisfacción para mi propia conciencia porque tengo una por pequeña que piense usted que sea tengo derecho a hablar de ella mi propio pecado me ha castigado he sido terriblemente material he pensado solo en eso y le he enseñado a ella a ser así a hacer lo mismo es la única enseñanza que le he dado nunca y aprendido la lección también que ahora que lo veo grabado en su naturaleza me horrorizo ante mi labor durante años hemos vivido de ese modo no hemos pensado en nada más lo ha aprendido también que ha ido más lejos que yo digo que estoy horrorizada porque ella es horrible mi pobre y extremada amiga le implore no es acaso más horrible escuchar a una madre decir cosas semejantes porque si son abominablemente ciertas además no me importa decirlo si puedo salvarlo ¿espera usted que yo le repita al muchacho? en modo alguno interrumpió lo haré yo misma ante esto manifesté una protesta firme aunque inarticulada y continuó con cierta simplicidad me alegré mucho al principio pero hubiera sido mejor no habernos encontrado no estoy de acuerdo con eso ustedes me hacen inmenso bien no me importa si puedo hacerle bien a él debe recordar que sus cargos resultan extrañamente imprecisos considerando lo violentos que son jamás tuvo ninguna chica una apariencia más inocuosa inocente sabe cuánto lo he apreciado no sabe nada sobre ella yo sí pues es obra de mis propias manos declaró la señora Palan con risa marca la he observado durante años y a poco a poco durante los últimos dos meses me ha sobrepasado no hay un solo punto de ternura en toda su alma por alcanzar una posición social brillante si fuera necesario me vería ahogarme en este lago sin mover un dedo se quedaría de pie ahí y contemplaría la escena me empujaría a ella misma y sin un ápice de remordimiento esa esa es esa es joven dama para lo único que tiene corazones para escalar a la cima y resultar espléndida y envidiada por todo el mundo para hacerlo cualquier precio por medio de cualquier mezquidad o crueldad mentiría por ello robaría por ello mataría por ello mi acompañante formuló estas palabras con una claridad tremenda y profunda y un aire de sinceridad extraordinariamente solemne yo contemplaba su pálido rostro y sus ojos brillantes me tenía en una especie de estupor pero su extraña franqueza casi vengativa se imponía me encontré a mí mismo creyéndola compadeciéndola más de lo que compadecía a la chica era como si hubiera estado contenida en el interior de una botella durante más tiempo de lo que podía aguantar sufriendo cada vez más por el enfermento de su conciencia ahora sentí alivio al advertir denunciar y exponer dios me ha dejado verlo con el tiempo en su misericordia continuó pero sus caminos son inescrutables y me lo ha revelado en mi propia hija es a mí misma quien me he permitido ver a mí y a lo que fui durante años pero ella es peor lo es se lo aseguro es peor de lo que yo nunca tuve la intención ni soñé con ser tenía las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo su voz profunda temblaba y su aliento se entrecortaba alzó la vista con perversidad religiosa hacia las estrellas apenas perceptibles alguna vez le ha hablado a ella como habla conmigo le pregunté la ha amonestado le ha reprochado algo ¿reprochado cómo? su respuesta sería tú 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 la única referencia quien me hizo entonces ¿por qué desea tenderle una trampa? no estoy obligada a decírselo a usted y no lo entendería si lo hiciera le tendería una trampa mucho peor a ese chico si sellara mis labios si la ama no creerá una palabra de lo que dice es muy posible pero habré cumplido con mi deber y simplemente le dirá lo que me ha dicho a mí no importa lo que vaya a decirle a él será algo que quizá le afecte si dejo de perder el tiempo si está tan concreta en ganar tiempo dije porque le permitió salir en la barca con él permitirle como podía impedirlo pero le pidió permiso eso es parte de la función estuvimos en silencio un momento tras el cual continué entonces ella ignora que usted la odia no sé lo que sabe tiene profundidades y profundidades todas ellas malas además no la odio de modo alguno la compadezco simplemente por lo que he hecho de ella pero compadezco aún más al hombre que se descubra casado con ella no hay mucho peligro que exista esa persona al ritmo que usted va o sin lugar a dudas se casará con alguien se casará con un título así como con una fortuna es una pena que mi sobrino no tenga un título murmuré sonriendo dudó por un momento veo que usted cree que es eso lo que yo quiero y que estoy haciendo un papel que Dios le perdone su sospecha es perfectamente natural quien podría decir lo contrario con gente como nosotras la manera en que pronuncio estas últimas palabras arrancó lágrimas en mis ojos posee la mano sobre su brazo sujetándola un instante y nos miramos el uno al otro al atardecer no podría ser más si fuera mi hijo dije finalmente oh si hubiera sido su hijo se habría mantenido al margen me agrada por sí mismo es sencillo y honesto necesita afecto tendría una suegra admirable y entregada continué la señora palant suspiró con cierta impaciencia y respondió que no bromeaba estuvimos sentados allí un rato más mientras sopesaba lo que me había dicho y ella aparentemente hacía lo mismo confieso que incluso con ella cerca con el eco de su voz apasionada y rota todavía en el aire me vinieron a la cabeza algunas ideas excéntricas sería ella quien actuaba y no la chica y estaba adoptando la pose de mujer magnánima a expensas de la pobre linda tendría la determinación en contra de la preferencia de la joven dama de reservar a su hija para un personaje de más talla que un joven americano cuyos dólares no eran suficientemente profusos aún siendo profusos para compensar su falta de buenas amistades y había formulado todas esas crueles imputaciones para servir a sus fines si estaba dispuesta realmente a denunciar a la chica ante Archie tendría que ir muy lejos para vencer la sospecha que seguro originaría en él un procedimiento tan innatural estaría dispuesta a ir tan lejos la respuesta a estas dudas se encontraba sencillamente en el modo en que me había conmovido entendí entonces cuando dijo las palabras gente como nosotras provocaron un efecto enternecedor ciertamente se rebajó y de alguna manera me sentía avergonzado por mi parte de verla rebajarse hasta tal punto finalmente finalmente me dijo que no esperase más debía irme antes de que volvieran los jóvenes estaban tardando mucho demasiado mayor razón para hablar con Archie esa misma tarde debía volver en coche astriz o si lo deseaba podía ir a pie no estaba lejos para un hombre se deshizo de mí sin reservas tan segura estaba de sus propósitos que después de haber abandonado el jardín y regresado a la terraza del hotel pareció casi empujarme a dejarla sentí sus delicadas manos temblando ligeramente sobre mis hombros yo estaba dispuesto a hacer lo que pedía me emocionaba de un modo tan doloroso que quería dejarme de ella antes de marchar le pregunté qué motivos podría tener linda para ver a mi joven hombre como no encajaba después de todo con su narración sobre las fieras ambiciones de la chica según dicho retrato parecería que un príncipe reinante fuera lo menos a lo que aspirara oh ha reflexionado bien ha contemplado la cuestión desde todas las perspectivas dijo la señora Pallant si ha cambiado de opinión es porque sabe lo que puede hacer se refiere a lo que ha discutido con usted señor por quien nos toma no discutimos las cosas conocemos el punto de vista de la otra y solo tenemos que actuar podemos dar por sentado ciertas razones que resultan poco elegantes pero en este caso seguro que ella no conoce su punto de vista pobrecita no porque no he jugado limpio desde luego ella no esperaría nunca que hiciera trampa debe haber honor entre ladrones pero era libre de hacer lo mismo ¿a qué se refiere hacer lo mismo? podría haberse enamorado de un pobre hombre entonces hubiera sido mi final es mejor uno rico tiene más posibilidades respondí con convicción usted lo entendería si hubiera llevado la vida que llevamos no haber tenido realmente suficiente nunca me refiero a tenerlo bastante como para hacer las pocas cosas sencillas que hemos deseado no haber tenido jamás el nervio de la guerra o como supongo que usted diría los fondos para la campaña haber sentido cada día y cada hora el bonótono azote y haber hallado la cuestión de los dólares y céntimos y desgraciadamente tan pocos de ellos entremezclada con cada experiencia con cada impulso eso sí que la convierte a una mercenaria sí que hace que el dinero parezca un bien más preciado que cualquier otro y es natural que así sea por eso linda considera que una fortuna es siempre una fortuna conoce sobre la de su sobrino cómo se invierte cómo se espera que aumente exactamente a qué tipo de ritmo le permitirá vivir ha decidido que es suficiente y suficiente es tan bueno como un festín cree que podría manejarle a su antojo y me atrevería a decir que lo haría le obligará a vivir aquí no tiene la menor intención de fincarse en américa creo que tiene las miras puestas en londres porque en inglaterra él puede cazar y tirar y así la dejará en paz me da la impresión de que eso le gustaría mucho intercalé no es un mal plan en absoluto ni siquiera desde el punto de vista de archi es inútil hablar de príncipes continuó la señora palan como si no me hubiera oído la mayoría de ellos tienen más falta de dinero que nosotras por tanto los títulos quedan fuera de la cuestión y nos dimos cuenta de ello hace tiempo su sobrino es exactamente el tipo de joven que habíamos concebido con antelación es como hecho a propósito la encantadora linda demostró ser la mismísima hija de su madre cuando lo reconoció al instante ser americano es suficiente título hoy en día con la manera en que han progresado vale tanto como cualquier otro título y simplifica mucho mal las cosas si no me cree venga a londres a verlo mientras hablábamos me había acompañado hasta la carretera yo había dicho que volvería dando un paseo hasta estrés y permanecimos allí de pie caída ya a la tarde mientras cogía su mano deseándole buenas noches exclamé pobre linda pobre linda oh tiene tiempo para mejorar dijo la señora Pallant cómo puede mejorar si usted ha descrito a mi sobrino como la perfección dudó por un momento quiero decir mejorar para mister prinkle todavía sostenía su mano continuaba mirándola cómo pudo rechazarme una mujer como usted ah amigo mío si no le hubiera rechazado no podría hacer esto por usted ahora y soltándose ella misma se giró rápidamente y volvió al hotel ignoro si la señora Pallant sintió vergüenza al hacer aquella afirmación que suponía retractarse de una negación anterior y de la verdadera realidad como me permitía pensar a mí mismo pero yo sí lo hice mientras me dirigía a estrés es un camino de media hora en la oscuridad el nuevo y singular personaje que había aparecido ante mí me producía un efecto de nerviosismo que me habría impedido sentarme en un coche con tranquilidad esta misma agitación me mantuvo despierto hasta bien tarde una vez en el hotel y como sabía que no dormiría era vano ir a la cama pese a lo mucho que pospuse dicha ceremonia Archie no había aparecido aún cuando las luces del hotel comenzaron a apagarse comien comenzó a inquietar levemente por él y me preguntaba si habría tenido un accidente en el lago concluí que en tal caso de no haber traído a su compañero de vuelta a babeno la señora palant ya me habría mandado llamar además era estúpido suponer que pudiera haberle pasado algo a su vuelta en barca para reunirse conmigo ya que la noche estaba plenamente apacible y más que suficientemente clara y el lago tranquilo como el cristal de igual modo confiaba infinitamente en su fuerza para cuidarse en circunstancias difíciles finalmente regresé a meditación la suya se hallaba a cierta distancia no habiendo podido el personal del hotel ponernos juntos por encontrarnos en plena temporada de otoño antes de irme a la cama precisaba llamar a un sirviente y entonces descubrí mediante una pregunta casual que mi sobrino había vuelto hacía una hora y se había dirigido directamente a su cuarto había descartado que pudiera haber regresado sin venir a verme yo estaba merodeando por los salones y terrazas y no me había ocurrido llamar a su puerta me hallaba a punto de hacerlo en ese momento tenía tanta curiosidad por cómo le encontraría pero me controlé ya que evidentemente no había deseado verme esto 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 atenuó mi curiosidad y dormí incluso menos de lo que había esperado el haberme esquivado de ese modo pues de no haberme visto en planta baja podría haberme buscado en mi habitación era un signo de que la charla con la señora Palant había tenido lugar realmente qué le habría dicho cuáles habrían sido las firmes medidas de la dama el afán casi fatal por llevar a cabo su cometido que había demostrado ante mí sugería posibilidades en las que se me asustaba pensar había hablado de esas cosas mientras nos despedíamos allí como algo que haría por mí pero yo me había hecho el apunte mental conforme me alejaba de ella de que todavía no lo había hecho no estaría realmente hecho hasta que Archie se hubiera echado atrás quizá estaba hecho a esta hora y el esquivar me parecía casi una prueba eso fue lo que pensé casi toda la noche pasé una parte considerable de ella en mi ventana contemplando las montañas dormidas se habría echado atrás o estaría considerando la posibilidad de hacerlo había una extraña contradicción en ello de hecho había más contradicciones que nunca creía en lo que la señora parán me había contado sobre linda y aún así aquella otra idea me hacía avergonzarme de mi sobrino compadecía a la chica lamentaba que perdiera una buena oportunidad si había de darse el caso y aún así esperaba que el modo en que su madre le había traicionado no había otra palabra ante su amado hubiera sido rotundo sólo en caso de que la señora parán tuviera tomado medidas muy radicales podría perdonar a archí por retractarse también lo sentía por el muchacho sobre todo si finalmente ella había acusado al efecto que deseaba en guel una o dos veces estuve a punto de ir a ofrecerle mis condolencias en bata estaba seguro de que también él había abandonado la cama y contemplaba por la ventana las colinas infinitas debo decir que el muchacho mostraba escasos síntomas de conmoción cuando nos encontramos por la mañana y desayunamos juntos la juventud es curiosa tiene recursos que la experiencia parece arrebatarnos uno de ellos es simplemente en el caso en cuestión no hacer nada no decir nada conforme nos hacemos mayores y más listos pensamos que es demasiado simple demasiado crudo disimulamos de forma más elaborada pero con un efecto mucho menos desconcertante mi joven sobrino no parecía ni en lo más remoto haber pasado la noche en vela o tener algo en la mente y cuando le pregunté qué había hecho tras mi temprana marcha le expliqué lo sucedido diciéndole que me había cansado de esperarle que estaba cansado del viaje y deseaba irme a la cama él respondió oh nada en particular deambulé por el lugar me gusta más que este lo pasamos terriblemente bien en el lago no estaba cansado en absoluto no le atosigué con preguntas me parecía poco delicado intentar investigar sobre su secreto la única muestra de inquietud se produjo ante mi anuncio tras el desayuno de que volvería de nuevo a ver a nuestras amigas y mi actitud al dar por sentado que estaría encantado de acompañarme entonces señaló que él se quedaría en estrés el día anterior les había hecho una visita bastante larga además tenía que escribir algunas cartas había cierto aire fresco en sus reservas en torno a la duración de sus visitas y yo conocía algo su correspondencia que consistía exclusivamente en recibir 20 páginas de su madre cada semana su respuesta satisfizó mi curiosidad tan pronto que fue en realidad este mismo sentimiento el que me llevó de vuelta a Baveno en esa ocasión pedí un vehículo y conforme subía en él se quedó de pie mirándome en el porche del hotel con las manos en los bolsillos esa fue la primera vez que vi en el rostro del joven la expresión de una persona ligeramente confusa incluso ligeramente atontada a la que algo desagradable le ha ocurrido mientras le observaba nuestros ojos se encontraron y estuve a punto de decir hubiera sido mejor que vinieras conmigo antes de que girara y entrase al hotel como si dejara escapar de mi llamada me dije a mí mismo que la señora Paran le había ahuyentado pero no llevaría mucho tiempo tenerle de vuelta el criado con el que hablé en Babeno me dijo que mis amigas se encontraban en una cabaña de verano en el jardín hacia la cual les había indicado el camino el lugar parecía desierto muchos de los clientes del hotel estaban dispersos por el lago o las colinas en meriendas al aire libre excursiones o visitas a las silas borromeas mi guía tenía razón en parte pues linda se hallaba en la cabaña pero estaba allí sola al descubrir que así era me detuve un instante con cierta torpeza porque tuve una sensación repentina de ser un hipócrita desenmascarado un conspirador contra su seguridad y honor pero no había rastro de torpeza en linda al contrario elevó la mirada con una ligera exclamación de júbilo sobre el libro que estaba leyendo y extendió la mano con la más atractiva franqueza me sentía como si no tuviera derecho a tocarla y fingí no verlo pero ello no enfrió en un ápice sus delicados modales desplazó un rollo de tapiz por el banco para que pudiera sentarme y destacó que aquel lugar era un encantador rincón a la sombra nunca la había encontrado más fresca linda y amable lo cual hacía que el despectivo discurso de su madre pareciera un sueño horrible me dijo que la señora se reuniría con ella pronto se había quedado dentro para escribir una carta no se podía escribir fuera pese a ser tan bonito en otros aspectos la mesa era demasiado inestable así que también ellas tenían pretextos en sí con forma de cartas lo consideré como un indicio de que la situación era tensa el único sin embargo que mostraba linda que al igual que archi era lo suficientemente joven como para llevarlo bien estaba acostumbrada a vernos siempre juntos y no hizo comentario alguno por haber venido de visita sin él esperé en vano a que dijera algo al respecto habría sido natural era casi hostil omitirlo finalmente comenté que mi sobrino estaba muy insociable aquella mañana que había esperado que me acompañara pero que había dejado venir solo me alegro mucho respondió puede decírselo si quiere si se lo digo vendrá inmediatamente entonces no se lo diga no quiero que venga se quedó tanto rato la pasada noche linda continuó y me tuvo en el agua hasta las horas más inadecuadas eso no se estila aquí ya sabe y todo el mundo se sorprendió cuando volvimos o mejor dicho cuando no volvíamos le supliqué que me llevara de vuelta pero no quería cuando regresamos casi tuve que coger los remos yo misma sentí como si todos hubieran estado sentados cronometrándonos observándonos fue muy embarazoso estas palabras me impresionaron y como he provisto al lector con la mayoría de las reflexiones algunas de ellas quizá bastantes morbosas que me permitían relación a esta joven dama y su madre también podría completar el informe y hacerle saber que ahora me preguntaba si linda cándida y talentosa doncella había albergado la refinada idea de reforzar su dominio sobre Archie tratando de demostrar que le había puesto en un compromiso ah claro por eso tenía remordimientos de conciencia la pasada noche exclamé cuando volvió a estresa se deslizó hacia su habitación no hubiera podido mirarme a la cara mamá estaba tan enfadada que lo cogió aparte y le echó una reprimenda continuó la chica y para castigarme me mandó directa a la cama tiene unas ideas muy anticuadas no es así mamá añadió mirando sobre mi hombro a la señora Pallant que acababa de aparecer tras de mí no recuerdo qué respuesta dio la señora Pallant a la interrogativa de linda permaneció allí con dos cartas cerradas y con dirección en la mano me saludó alegremente y después le preguntó a su hija si tenía algún sello linda consultó un libro de bolsillo algo destartalado y confesó que no le quedaba ni uno ante lo cual su madre le dio las cartas con el recado de dirigirse al hotel comprar los sellos adecuados en el puesto pegarlos con cuidado y echar las cartas al buzón debía pagar los sellos no añadirlos a la cuenta una preferencia para la que la señora Pallant dio sus razones yo había comprado algunos en estrés aquella mañana y estaba a punto de ofrecerlos cuando como si hubiera adivinado mis intenciones la señora Palant me silenció con la mirada linda le dijo que no tenía dinero y su madre hurgó en su bolsillo en busca de un franco cuando lo hubo encontrado y se lo entregó a linda la besó antes de partir con las cartas madre querida no tienes muchos verdad murmuró y me lanzó indirectamente mientras se marchaba la más bonita sonrisa tragicómica esta chica es increíble increíble dijo la señora Palant al mirarnos sabe lo que usted ha hecho sabe que ha hecho algo y está recomponiendo lo que es o lo hará en el caos de las próximas 24 horas si su sobrino no regresa creo que puedo prometerle que no lo hará y no le preguntará jamás no se lo dirá son capaces de sentarse juntas en esta cabaña este día divino con cosas tan horribles como esa entre ustedes no recuerda lo que le conté sobre nuestra relación que todo figura implícito entre nosotras y nada expreso las ideas que hemos compartido nuestra frivolidad perpetua nuestra incesante búsqueda de oportunidades no son el tipo de cosas que pueden pronunciarse alegremente entre personas que desean mantener las formas como es nuestro caso así que si nos entendíamos la una a la otra resultaba suficiente ahora nos entenderemos como siempre hemos hecho y nada cambiará porque siempre ha habido algo entre nosotras de lo que no se podía hablar sin lugar a dudas ella es increíble increíble repetí pero usted también y después le pregunté qué le había dicho a mi chico parecía sorprendida no se lo ha contado no y nunca lo hará me alegro de ello dijo simplemente pero no estoy seguro de que no vaya a volver no lo hizo esta mañana pero tenía ya la mente puesta en ello es su imaginación dijo la señora Palant sin titubear si supiera lo que le dije no duraría y usted me lo dirá nunca mi querido amigo y él la creyó el tiempo lo dirá pero eso me parece y como le convenció de que usted cogiera un rumbo tan contra natura por un momento no dijo nada solo me miró entonces finalmente dijo le dije la verdad la verdad repetí lléveselo lléveselo dijo de pronto para eso me libré de linda para decirle que no podían quedarse tienen que marcharse de estrés mañana esta vez debe hacerlo usted yo no puedo huir de nuevo es demasiado costoso y sonrió de un modo extraño no tema no tema nos marcharemos mañana soy yo el que quiere irse la cogí de la mano para despedirme y mientras la sostenía le dije el modo en que le habló de linda al chico fue tan malo fue horrible me di la vuelta verdaderamente sentía deseos de abandonar el lugar la señora para me previno de ir al hotel pues me podía encontrar con linda su vuelta cosa que no deseaba hacer en modo alguno y me indicó otro camino por la carretera a la sazón la dama volvió a encontrarse con su hija y a pasar el resto de la mañana en la cabaña de verano con ella contemplando el brillante log azul y las cumbres nevadas de los alpes cuando regresé de nuevo a estrés descubrí que Archie se había marchado a Milán a ver la catedral allá dio el sirviente dejando un mensaje para hacerme saber que como no estaría de vuelta por un día o dos aunque había numerosos trenes se había llevado consigo una pequeña maleta al día siguiente recibí un telegrama suyo comunicándome su decisión de ir a Venecia y pidiéndome que le enviara el resto de su equipaje por favor no vengas a por mí y añadía quiero estar solo no haré nada malo aunque me sonó conmovedor a la luz de lo que sabía yo y gustoso dejé al chico a su aire se marchó a Venecia y yo volví a cruzar los alpes durante las siguientes semanas esperé descubrir que se había reunido de nuevo con la señora Pallant pero cuando nos encontramos finalmente en París en noviembre comprobé que no tenía nada que esconderme salvo únicamente el secreto de lo que aquella dama le había contado me lo escondió entonces y lo ha hecho hasta ahora volvió a América y en ese momento sentí que la crisis había finalizado no he vuelto a ver a mi amiga desde entonces alrededor de un año después de la época a la que mi historia se refiere Linda se casó en Londres con un joven en inglés el propietario de una enorme fortuna una fortuna amasada por su padre en algún sector fructífero se pueden encontrar fotografías de la señora Grimminkan ese es su nombre de casada en los principales puestos de prensa estoy seguro de que su madre decía la verdad mi sobrino no ha cambiado su estado civil aún ni siquiera ahora que mi hermana por primera vez empieza a desearlo en cuanto la vi le conté el meollo de la historia que aquí he escrito y así es la falta de coherencia de las mujeres nada puede superar su animadversión hacia Luisa Palant fin